Estimados amigos, qué alegría poder saludarlos. Mi nombre es Omar Cabrera, este es su programa Visión del Futuro y realmente para nosotros es un gozo, una alegría poder compartir este tiempo con usted. Siempre proclamamos Palabra de Dios. Y uno de los versículos favoritos de mis padres era el de Hechos capítulo 20, versículo 24, que dice Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, con tal de que cumpla el ministerio que recibí del Señor Jesús, dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En este ministerio hay un montón de familias que han aceptado este desafío que nos dejaron los fundadores, hemos puesto las manos en el arado, le damos para adelante, no miramos para atrás. Y hoy queremos desafiarte a que hagas lo mismo. Aquí comienza el programa Visión del Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Qué hermoso es poder estar en comunicación con ustedes. Gracias por todos los que nos escriben, por los que nos mandan sus peticiones y también testimonios. Eso nos encanta escuchar cómo Dios responde a cada uno de sus clamores. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Acá estamos hoy juntos, más juntitos. Sí, sí. Después de un tiempo que no te tuve, ahora te tengo bien cerquita. No te tuve, estuvo tu hija, se pasó. Buena representante. Muy buena, sí, espectacular. Y hoy tenés una invitada, preséntamela. Sí, tenemos a una mujer realmente tremenda, poderosa, llena de dones y talentos. Y bueno, tengo el privilegio de que está acá al lado mío, en Buenos Aires. Están las oficinas con nosotros, pero también es pastora. Así que Silvia, bienvenida al programa. Y bueno, tengo muchas cosas más para decir de vos, ¿no? Bueno, es suficiente con eso. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar y compartir con ustedes. Sí, es una mujer. Creo que una de las características de la gente de Visión del Futuro es justamente esa, la humildad. Ay, no digan más nada, por favor. No, esposa, madre, sierva de Dios, tremendo. Con un amor y una pasión por servir al Señor y siempre pendiente de todo. Así que una tremenda bendición. Muchas gracias. Te lo digo en privado y te lo digo en público. Sí, muchas gracias. Quedó plasmado para la historia. Acá está. Silvia, ¿cuándo conociste al Señor? Cuando tenía más o menos 15 años me hablaron del Señor. Me acuerdo que la primera que conocí al Señor en mi casa fue mi mamá, a causa de un problema de salud de mi hermana más chica. Ella empezó a ir a la Federación de Vox, nos llevaba. En ese tiempo yo iba para acompañarla nada más. ¿A los 15? A los 15 años. ¡Guau! Pero, recién cuando tuve 17, 18 años, es ahí donde tomé la decisión de rendirle mi corazón a Jesús, de hacer un compromiso con Él. Empecé a ver los cambios, desde luego en mi casa, en mi familia, lo que Él había hecho. Entonces, a partir de ahí es como que, bueno, dije, mi vida no puede seguir así, ¿no? ¿Fue en la Federación de Vox que ocurrió eso? Fue en la Federación de Vox. Estuvimos yendo durante un tiempo y le agradezco de todo corazón a Rubén Luján, que era quien me visitaba en aquel tiempo. Él venía a visitar a mi mamá y, bueno, mi mamá siempre me hacía estar presente en la visita. No era tonta tu mamá. Sí, tal cual. Tenía una agenda y un plan. Así es que él, con mucho amor, con mucha perseverancia, me hablaba, me hablaba acerca de Jesús. Hasta que, bueno, un día llegué a la Federación, a una de las reuniones, estaba el reverendo Cabrera. Así que ahí es donde decidí rendirle mi corazón a Jesús. Y a partir de ahí, nunca más mi vida fue igual y nunca más, gracias a Dios, me aparté de Él. Qué bendición. ¿Y conociste a tu esposo también? Sí, él iba a la iglesia también, iba a la Federación de Vox. Teníamos las reuniones de jóvenes en otro salón. Así es que ahí es donde nos encontrábamos. Fuimos amigos durante mucho tiempo, hasta que después nos pusimos de novio, nos casamos. Acabamos de cumplir 25 años de casados. ¡Guau! Así es que sí, ahí conocí. Acá nacieron mis hijos. Tengo tres varones. A los tres consagramos al Señor. Acá están sirviendo los tres. Así que una tremenda bendición. Una tremenda bendición. ¿Cuánto hace que estás sirviendo al Señor? A los 18 la aceptaste, empezaste a ir a la reunión de jóvenes, me imagino que ahí te habrás involucrado un poco. Sí, y al poquito tiempo empecé a servir en el área de los niños. Estaba con Karina, que hoy es Karina Luján, ayudándole en la escuela bíblica. Sí, porque eran solteros ellos también ahí. Eran solteros, ellos se conocían, tenían una relación así de amistad. Así es que bueno, también estuve cerca de ellos cuando se pusieron de novios y demás. Pero empecé a trabajar con los niños, a servir al Señor allí, con los niños. Después al poco tiempo también empecé a colaborar con los jóvenes. Así es que bueno, y siempre en alguna cosa. Y lo que más me gustaba hacer, la federación de box, nosotros las teníamos los domingos a la mañana. Así es que había que llegar después de que el sábado había habido peleas, luchas y demás. Teníamos que llegar, limpiar, armar todo, preparar todo. Así es que nuestra diversión y nuestro servicio era justamente limpiar y armar la federación de boxe. Yo también me acuerdo de, en todas las iglesias donde comenzamos, esa etapa tan linda, ¿no? Y que nos unía y nos daba propósito y acomodar sillas y barrer y limpiar los baños, ¿no? Siempre... ¿Usted limpió baños? Y sigo limpiando. Sí, hermoso. Y yo, ¿no? Por ahí extraño eso, ese tiempo, ¿no? Porque es como que va dando oportunidades a que gente se involucre, se empiece a identificar, ¿no? Y... Demuestra su amor al Señor. Exactamente. Su fidelidad. Su fidelidad, porque... Su compromiso. Sí, sí, sí. Eran épocas en que una vez por mes o cada 15 días estaban las reuniones, o, ¿no? Entonces era tan esperado ese momento. Muchas veces cuando ya estamos en un edificio, ya estamos cómodos, ¿no? Ya está todo hecho. Sí, sí, sí. La federación de boxeo era todos los domingos. Todos los domingos. Y otra cosa que tenía de lindo el hecho de ir, de servir, de preparar el lugar, es que compartíamos con la gente grande. Entonces ellos nos contaban sus experiencias, ellos nos aconsejaban, ellos nos enseñaban, ¿no? Mirá, esto no se hace así, esto se hace de esta otra manera, esto hay que ponerlo así. A veces teníamos la bendición de tener a la señora Marfa, que por ahí aparecía de sorpresa. Así es que ella venía, compartía con nosotros. Entonces no era solamente el ir a limpiar, sino era todo lo demás que sucedía alrededor. La comunión. La comunidad, la comunión, el compartir. Así es que tiempos hermosísimos fueron. Sí, sí. Uno nunca puede olvidarse, ¿no? De ese primer amor. Y por lo que dice Apocalipsis 3, volvés al primer amor volviendo a las primeras obras. Sí, exacto. Así como en una pareja, el abrazo original, el beso original, el apasionado, el servicio, que la atención estimula de la misma manera con el Señor. El volver a las primeras obras hace renacer en nuestros corazones ese primer amor. Y en Visión de Futuro le damos oportunidad a todos a permanecer enamorados, eternamente enamorados del Señor, porque nos encanta servir. Servir. Y de hecho, Visión de Futuro siempre es el centro de cualquier actividad que hay. Estamos orando por Argentina, Visión de Futuro. Hay algún invitado de afuera, Visión de Futuro. Las puertas acá siempre están abiertas porque nos ama, nos encanta servir al Señor. Amamos y lo expresamos de esta manera. Brindando el espacio, estando al servicio, atendiendo a los pastores, siendo de anfitriones, nos apasiona. La verdad que sí, lo disfrutamos, lo disfrutamos tanto. Y también sabemos que es recompensa, ¿no es cierto? Porque no lo hacemos por la recompensa, pero el Señor manifiesta su bendición, su gracia. Y yo creo que eso lo vemos, así como vos decías, en tu matrimonio, con tus hijos. Uno puede dejar una herencia de dinero, de cosas materiales, pero la herencia que tienen tus hijos, del servicio tuyo, de Marcelo, eso no tiene precio. Exactamente. No tiene precio. Exactamente. Y me acuerdo que cuando ellos eran chiquitos, bueno, ya estábamos acá en el templo de Boedo, ¿no? Nos casamos acá, ya estando en el templo. Y cuando ellos eran chicos, claro, ellos se llevan dos años. Así que cuando el más chico tenía tres, el otro tenía cinco, el otro tenía siete. Así es que eran bastante seguidos. Y una de las cosas que nosotros nos propusimos con mi esposo es justamente que ellos siguieran esa tarea, se involucraran en esa tarea, que no solamente fuera nuestro ministerio, fuera nuestra vida espiritual, sino que ellos también fueran parte. Entonces, cuando había alguna tarea para hacer, había que limpiar el templo, había que ordenar y demás, los traíamos a ellos. Así que ellos andaban con la valerina, andaban con la escoba, a veces hacían más lío de lo que ayudaban, pero nos divertíamos. Y ellos aprendieron. Y es el día de hoy que ellos cuando ven algo, ven algún detalle en el templo, algún papel, alguna cosa fuera de lugar, ellos están ahí atentos, ¿no? Y yo digo, Señor, gracias, porque eso tuvo un comienzo. Y nos diste la sabiduría de poder encaminarlos de esa manera. Así es que es hermoso servir al Señor. Yo creo que que es lo mejor que a uno nos puede pasar en la vida. Tal cual. Tener la oportunidad. Josué dijo al final de su campaña de conquista, que yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a servir allá, si van a servir allá, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y no hay cosa más maravillosa. Amén. Mi mamá, como mi papá, tomaban vino y tenían una necesidad de progreso. Estaba en un estado depresivo muy grande. Y mi mamá, esa misma noche, automáticamente fue sanada de asma. Y porque se contaba la gente, teníamos en contra la policía. Y porque ocurrían los milagros, teníamos en contra a los médicos. En las calles no se hablaba otra cosa más de lo que había ocurrido en esas reuniones. Totalmente de acuerdo que lo más hermoso es servir al Señor. Es lo más gratificante, es lo que llena el alma. Y bueno, Silvia, doy fe que tus hijos están, los veo. Pero contanos, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo ellos están involucrados, cómo han ido avanzando en su propio servicio al Señor? Porque empezaron como niños con ustedes, pero ya ahora ya han tomado, ¿no? Tienen su identidad y sus dones que están fluyendo. El más grande, David, tiene su célula, tiene sus discípulos. Aparte, está sirviendo en la alabanza. Él es baterista, también un poco con el sonido. Matías también tiene su célula, le tiene sus discípulos. David es parte del equipo de mi esposo. Matías, tremendo músico. Y aparte es tremendo músico, Matías. Y está en el área de eso. Bastante de la producción de niños que hicimos. Sí, ellos estuvieron. Las secuencias y todo, espectaculares. Sí, sí, la verdad que es muy inteligente. Eso es una virtud y a veces no tanto. Pero es muy inteligente. Es que canalizar es inteligencia. Exactamente, Pastor. Y el más chico también es discípulo de David, el más grande, y está sirviendo en el área de medios. Santiago. 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 Con ese. Con ese era. Me di cuenta que me equivoqué. Así es que los tres están involucrados, están sirviendo, les encanta salir a evangelizar en lo que sea necesario, ellos están, tienen ese corazón y ese amor al Señor. Sí, sí, los veo, me acuerdo. No hace mucho salimos a la plaza, acá cerca del templo, y ahí estaban, ¿no? Cada uno armando el sonido y trabajando y, este, hermoso, nos apasiona, nos apasiona. Dios no tiene nietos. No. Y el llamado tampoco. Ajá. El llamado que nuestros padres tuvieron no significa o no garantiza, pero uno puede contagiar esa pasión. Sí. Así es. La pasión que nos dejó el Robrendo Cabrera, que hizo que aceptes a Cristo en tu corazón, mi papá, y él decía, estoy dispuesto a pagar ese precio, hasta escribió un pequeño librito, ¿no?, que lleva por título, vale la pena pagar el precio. ¿Cuál fue el precio que ustedes tuvieron que pagar? No ha sido un camino fácil durante todo este tiempo, todo este recorrido, ha habido momentos difíciles en el ministerio, nosotros con Marcelo fuimos líderes de jóvenes regionales durante mucho tiempo, también ha sido un camino difícil en lo personal, hemos pasado por muchas pruebas económicas, donde hemos tenido escasez. Dios nunca nos ha hecho faltar, pero sí con las cosas justas. Justas, apretadas. Así es que, pero bueno, más allá de que han sido momentos difíciles, siempre hemos sentido la compañía y el sostén del Señor y de nuestros pastores. Entonces, por eso es que le damos gracias a Dios. A veces la gente piensa que es fácil estar acá, que es fácil ser pastor, que es fácil tener una familia, pero no, hay un precio detrás que uno va pagando, un precio donde a veces uno se siente solo, donde a veces hay cosas injustas, donde a veces uno ora y espera la respuesta y la respuesta no viene. Entonces, inclusive hasta hemos pasado momentos difíciles de salud, cuando nosotros nos casamos, quedé embarazada, me detectaron un tumor al poquito tiempo y a los tres meses de embarazo decidieron operarme porque el tumor era bastante grande, estaba dentro de un ovario, era como una naranja de grande. Entonces, crecía más el tumor que el bebé. Así es que, me acuerdo que en ese momento, cuando estaban preparándome, me decían, bueno, mira, tu bebé lo vas a perder, así es que, para que sepas desde ahora lo que te vas a enfrentar y demás, pero yo tenía una palabra y una promesa de Dios. Y nos aferramos con mi esposo a esa palabra, a esa promesa, me operaron, me sacaron el tumor y el bebé que iba a perder tiene 23 años, se llamaba David. Así es que, cuando Dios nos da una promesa, las pruebas van a venir, las dificultades, pero Dios es el que está en control de todo. Y si nosotros nos aferramos a Él, Él es el que se encarga, ¿no? De ayudarnos, de pasar por nosotros los momentos difíciles y también de traer la recompensa. ¿Vale la pena pagar el precio? Vale la pena, claro que sí, pastor. Claro que sí. Y yo creo, Silvia, que en cada prueba que pasamos, es una oportunidad de experimentar el poder de Dios, conocerlo a Dios de otra manera, de ver su gloria en medio nuestro, y aún prepararnos también para ministrar a otros, ¿no? Sí. Así que ese precio que se paga también nos da ese peso, esa madurez para poder alcanzar a otros y decirles, se puede, el Señor está con vos, el Señor se va a glorificar en tu vida y quizás usted está pasando por alguna situación, por alguna prueba, por alguna lucha, que al escucharnos hoy, que hoy con alegría compartimos las victorias, que le dé esa fe, su fe sea fortalecida para saber que viene la victoria, que viene la manifestación del poder y la gracia de Dios que se multiplica a su vida en este mismo instante. Al final de este programa yo le voy a pedir a Alejandra que dentro de esta línea justamente esté orando por todos aquellos que sienten que están pasando por ese desierto, por esa prueba, que se sienten solos, que no pueden percibir la presencia del Señor o que no pueden percibir que su mano los sostiene y se siente que se están hundiendo. Así que comuníquese con nosotros, déjenos su nombre para poder incluirlo en esta oración al final del programa porque Dios te llamó a esta cita divina porque Él te quiere tomar de la mano y sacarte de esa situación que estás viviendo. Uno mira para atrás y ve la fidelidad del Señor, como el Señor, a pesar de lo que los médicos dijeron, te regaló a esa promesa que te había dado y hoy sirve al Señor porque fue consagrado siempre para Él. ¿Qué dirías que fue el momento más gratificante de tu servicio al Señor? Creo que uno de los momentos más gratificantes, bueno, cuando David que fue el primero en ser ungido como líder de célula, yo creo que esa es una experiencia como que uno dice, ay Dios mío, valió la pena todo lo que hicimos, lo que sembramos. Acá están los frutos, son evidentes y ver los discípulos y ver cómo están y ver que los padres también vienen de esos discípulos, bueno, que son discípulos nuestros. Así que cuando uno empieza a ver el cambio, la transformación en las vidas, en las familias, yo creo que no hay cosa más gratificante que esa. De hecho Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, pero por encima de todas las cosas, creo que nuestra mayor bendición es los frutos o son los frutos que tenemos en el ministerio, ¿no? Ver vidas cambiadas. Ver vidas cambiadas, matrimonios que estaban a punto de divorciarse, hijos que estaban en la droga, que estaban mal, verlos hoy establecidos en el Señor, en la iglesia sirviendo. Yo creo que no hay cosa más gratificante que esa. Y a medida que va pasando el tiempo, se ve la profundidad del impacto. Que ibas a pensar cuando llegaste con tus 15, todo lo que el Señor tenía. Tal cual. Lo mismo con estos chicos, ¿no? Que van jovencitos a la célula de tu hijo David, el futuro que les espera. Tal cual. Los planes que Dios tiene. Es maravilloso. ¿Y qué planes tienen hablando de planes? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en el futuro? Nosotros soñamos con seguir sirviendo al Señor, que nuestra familia siga sirviendo al Señor, que nuestros hijos el día de mañana que les toque formar sus familias, tengan familias consagradas, sacerdotales, que sirvan, que sigan adelante. Nosotros, nuestro mayor anhelo es pastorear, estamos haciéndolo. Esa es la parte de la tarea en la que mejor nos sentimos, en la que más cómodos nos sentimos. Así es que estamos creciendo y anhelamos seguir creciendo aún más y ver los cambios no solamente en la gente, sino también empezar a verlos reflejados en cambios en nuestra sociedad. Eso es lo que más anhelamos. Qué buen punto. Qué buen punto. Pero hay mucho por hacer. Mucho. Como familias sacerdotales tenemos que ser esas columnas, ese modelo y ese ejemplo a una sociedad que le han vendido toda una fantasía. Y si no hay modelos para decir si se puede, van a creerse la mentira del día de hoy, del cosmo, la cosmovisión que tenemos en el día de hoy. Te invitamos a conocer y hacer parte del Centro Regional Buenos Aires, el cual cuenta con 11 lugares de reunión y su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pastores Omar Junior y Alejandra Cabrera te esperan en Avenida Boedo 860 todos los domingos a las 11 y a las 18.30 horas. Vení a disfrutar una cita imperdible con Dios. Como siempre decimos, el plan de Dios es perfecto. Y cuando nos acercamos al Señor podemos ver nuestra familia siendo impactadas por la presencia del Señor. Pero sabemos que esa no es la realidad de todos. Hay tantos que están con necesidades, con sus hijos, padres que piden por sus chicos que se han alejado del hogar del Señor. ¿Qué consejo le dirías a una madre, a un padre que tiene sus hijos lejos, que las relaciones están rotas? ¿Qué les podrías decir? No tenemos mucho tiempo, pero... Creo que una de las primeras cosas que le diría, me viene a la mente una imagen que es la de mi mamá orando por mi hermano durante muchos años. Él estando en las drogas y muy mal. Y ella todas las madrugadas se levantaba, se arrodillaba en la cocina y se ponía a orar y a aclamar. Lo primero que les diría es que nunca dejen de orar por sus hijos. Mi esposo siempre les dice a las mujeres, a las mamás, que a veces tenemos la oportunidad de aconsejar con problemas así, ¿no? Con problemas difíciles con los hijos. Él les dice, mire, Dios no hace acepción a ninguna oración y no tiene privilegio. Pero si hay algo que Dios escucha particularmente es el clamor de una madre por sus hijos. Entonces lo primero que les diría es que no dejen de orar. Y lo segundo es que los amen. Más allá de los errores, más allá de los problemas, más allá de las dificultades, el amor tiene que estar siempre presente. Porque el día que ellos recapaciten, el día que vuelvan en sí como el hijo pródigo, tiene que estar el padre para abrazarlos. Y eso somos cada uno de nosotros, cada uno de los papás de las mamás. Se va a tener que armar de paciencia, va a tener que sanar su corazón, pero Dios va a hacer la obra. Amén, amén. Tome esto y verá resultados, victorias en su vida. Y oremos. Señor, gracias por habernos alcanzado con tu amor a cada uno de nosotros. Hijos alejados de ti. Señor, hoy te pido que tu amor inunde cada hogar. Señor, aquellos que están pasando por dificultades, por pruebas, por luchas, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Padre, que tu presencia esté llenando, inundando cada habitación de esta casa. Señor, que tú estés obrando, aparejando el camino para traer restauración. Señor, esa sangre que tú derramaste, que nos trajo reconciliación con el Padre, hoy esté obrando poderosamente, trayendo salvación, trayendo amor, trayendo vida, trayendo gozo. Gracias, Señor, por los milagros que vamos a ver en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Un nuevo día para su familia. Amén. Para sus hijos. Un nuevo futuro. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también. Y bueno, gracias por estar con nosotros en esta programación. Lo esperamos en una próxima semana para poder seguir compartiendo con usted lo que Dios pone en nuestros corazones. Si puede, lo esperamos acá en nuestra iglesia. Ahí está la dirección. Dios tiene grandes cosas para su vida. Amén. Amén. Amén.